Decirles que hacía muchísimo tiempo que yo no hacía televisión en directo con tanta gente porque estaba acostumbrado a estar en latas, es decir, nos ponen las cámaras y el público está en sus casas. Hoy no, hoy tenemos a medio Colombia casi aquí y a otro medio Colombia que se ha quedado en la puerta del estudio de televisión, desgraciadamente. Les tenemos también a ustedes en sus casas, cómo no. Decirles que hemos escrito muchísimas canciones y que esta noche vamos a tratar de recordar no solamente las canciones que yo he escrito, todos, sino las canciones que cantaron ustedes, que cantaron sus padres, como dije y como he dicho siempre al repetir este álbum, estos dos álbumes que dediqué a la música latinoamericana. Pero quiero recordarles canciones nuestras. De todo lo que he escrito yo, he escrito muchísimas canciones dedicadas al amor, ninguna canción tan directa como esta. Yo pienso que ustedes todos... El amor no solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin amor, al sonreír, al orrido. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor no sabe de fronteras, de distancias, ni lugar, no tiene edad, puede llegar. Perdido entre la gente, lo ha brillado en el cantar, por un reino, por un reino, por un reino, por un reino. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Es perdonar, es perdonarse todo sin reproces y olvidar para volver a comenzar. Es no decirse nada y en silencio caminar. Es perdonar, es perdonarse todo sin reproces y despedir. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Gracias por ver el video.